¡La gran carrera del árbol del frutagofre va a empezar! ¡Sí! ¡Ya llevo la mitad! ¡Oh, no! ¡Llevo menos de la mitad! ¡Oh, Peeps! ¡No lo ha conseguido! Pero yo aún puedo ganar. ¡Ganaré yo! A ver, ¿qué puedo aprender de lo que ha hecho ella? Se acabó el tiempo, pero puedes volver a intentarlo en la siguiente ronda. ¡Me han encantado esos saltos! ¡Buen trabajo! ¡No lo bastante bueno! ¡Esta vez! ¡Pero lo conseguirá la próxima! No tengo claro si quiero probar. ¡Pues yo sí! ¡Y voy a subir! ¿No te hace ilusión el intentarlo? No, porque... normalmente cuando jugamos lo pasamos bien juntos, pase lo que pase. Pero míralos a todos ahora. Mira como... ¡Mira! Sí, no parecen muy contentos. Pero les daré a todos un trocito de frutagofre cuando gane la carrera con... ¡Esto! Estas ventosas para los pies me ayudarán a saborear la dulce victoria. O sea, la frutagofre y la victoria. ¡Me toca! Bueno, si alguien puede conseguirlo, eres tú. Gracias, Barry. ¡Y vamos allá! ¿Qué? Pero debería haber ganado. He tomado muchas notas. Oh, lo siento, Eureka. Esta carrera para subir al árbol me está agobiando mucho. A mí también. Voy a retirarme de la carrera. ¿A alguien le apetece trepar un poco más? ¡La segunda ronda comienza! ¡Me encantan las segundas oportunidades! ¡Yahú! ¡Le estoy consiguiendo! ¡No pensaba que iba a ganar las segundas! Quizás yo tenga otra oportunidad. Normalmente cuando trepo a los árboles, todo el mundo me anime y nos divertimos juntos. Esto no es divertido. Pero esto sí. Ven aquí. ¡Hala! ¿Qué es este lugar? En el que se descansa de no correr. ¿Dónde hacemos lo que nos divierte? ¿Un collar de palitos? Con mucho gusto. ¿Seguro que no quieres venir con nosotros? Barry, esa fruta gofre no va a probarse sola. ¡Y mira! ¡Tachán! ¿Esos son tus palos saltadores? ¡Sí! ¡Mira, mira cómo salto! Lo siento, Eureka. Pero a lo mejor esto te alegra un poco. Es un collar de flores. Ven a hacerlos con nosotros. Vale. ¡Bien! Las manualidades ponen a todo el mundo contento. Te lo vas a pasar bien aquí. Esa es la actitud. Y mira, nuestra cadeneta de flores llega hasta aquí. Vale, esto es divertido. Cada uno de nosotros ha añadido una flor y ahora todas las flores están conectadas. Y lo hemos hecho juntos. Ha sido precioso. ¡Oh! ¡Eso es! Podríamos ser como esta cadeneta de flores. ¿Preciosos? Bueno, sí. Pero también fijaos en estos eslabones. En cómo están unidos para crear algo más grande. ¡Vamos a hacerlo! Todos juntos. ¡Buen trabajo, chicos! Pero aún no estamos arriba. ¿Es que no queda nadie? Oye, Bog, ¿quieres ayudarnos? Esto es una carrera para llegar a la copa, no para ayudarnos a llegar a la copa. ¿Verdad, Dom? No deberían estar colaborando. No es justo. Nunca dije que no pudierais colaborar, Bog. Vale, está bien. ¡No! ¡Liego! No me digáis que he tenido que trabajar en equipo para nada. Toma, Bog. Usa esto como un lazo. ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! ¡He cogido la fruta gofre! ¡Gané! ¡Gané! Bien. Eh, ¿Bog? Pero no lo habría conseguido sin vuestra ayuda. Así que ganamos todos. Incluido yo, guardaré la fruta para que podamos probarla. Todos juntos. ¡Yujú! ¡Ya logramos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estoy deseando probar la fruta con todo el mundo. ¡Os felicito! Habéis averiguado el secreto del árbol del frutagofre más rápido que ninguna otra clase. Y esta es la dulce recompensa por un trabajo bien hecho. Por el trabajo en equipo, que hace posibles cosas deliciosas. ¡Ah! Por el trabajo en equipo. Todo es muy bonito. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas.